Estamos haciendo acciones para tratar de darle valor agregado al IDEBI. Nuestra concepción actual es empezar al revés, desde la comercialización, hablar con empresas argentinas que se dediquen a alimentos y tentarlos a que vengan al IDEBI y construir una red de productores que sean proveedores de esas empresas de alimentos. ¿Para qué? Para asegurar directamente la venta de los productos que podamos hacer. La primera reunión que tuvimos fue con la empresa Arcor, vino el ingeniero Omar Donis, que es el gerente de industria del señor Pagani, y estuvo recorriendo el IDEBI para hablar sobre tomate y posibilidades de ver también si se puede hacer maíz. La intención nuestra es traer empresas argentinas que se dediquen a alimentos para erradicarse o trabajar con los productores locales. Para hacer eso se requieren caminos, se requiere infraestructura, y el IDEBI cuenta con todo eso. ¿Cómo está el IDEBI actualmente en cuanto a su producción? Termina un ciclo agrícola que heredamos en nuestra gestión y creo que de ahora en más sí vamos a planificar y a programar distintas líneas de producción que son las que hacen al valle. Precisamente el IDEBI se caracteriza por una diversificación productiva, así que la idea es planificar, apoyar a cada una de esas líneas y en eso estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.